Su sobra y tensión ha generado en los pobladores del Magdalena Medio la instalación de banderas alusivas al Ejército de Liberación Nacional ELN, así como la de un cilindro que tenía pintada la sigla de este grupo guerrillero. El cilindro fue ubicado en la vía Barranca Bermeja y andó a la altura de la vereda del Cóndor, sector conocido como el 15. Al lugar llegaron las autoridades con agentes antiexplosivos, quienes fueron los encargados de adelantar todos los protocolos de seguridad y poder retirar este cilindro de la vía. Según información oficial, este cilindro no tenía ninguna clase de explosivos o elementos que pudieran causar daño. Fue un hecho que se realizó para causar temor y tensión entre la comunidad. Aunque el servicio de transporte se está dando de manera normal, muchas personas se han abstenido a utilizarlo por temor.